Aleluya, gracias señor, yo a Cristo le voy, gloria a Dios. Aleluya, gracias señor, yo a Cristo le voy, gloria a Dios. El mismo Dios es testigo, que lo dijo, tomarlo. Sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy. Él nunca vive distancia, él no conoce derrotas, por eso a Cristo le voy. Nunca de los cuncas podrá un pobre diablo, mas que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede mas que el diablo, pobre diablo muerto. Hay en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Hasta lo profundo, demostró mi Cristo, demostró su voz. Aleluya. Tu sabrán es quien no sabe, que a la buena o en la mala voy a servir a mi Dios. Razón llevo conmigo, el ritmo Dios es testigo, que lo digo con valor Sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy Él nunca pide a mi sanción, él no voló, se derrota, por eso a Cristo le voy Nunca de los nombas podrá un pobre diablo, más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto Hay en el calvario, en aquella tumba, demostró lo que pudo Hasta lo profundo del mundo, mi grito, en el mundo de los ojos Dios te bendiga